Buenos días, queridos niños y niñas de cuarta de básica A. El día de hoy, en una nueva clase de lengua y literatura, vamos a recordar acerca de los signos de interrogación y exclamación. ¿Quién me puede comentar, por favor, qué recuerda de los signos que tratamos la clase anterior? Levante su manito, por favor. Manitos levantadas. No. Le pregunto, entonces, vamos a ver, Yadiel, ¿qué me dices? ¿Qué son los signos de interrogación y de exclamación, Yadiel? Son para hacer una pregunta y los de exclamación es para decir así. Ya, bueno, mi vida, gracias. A ver, ¿me ayuda, por favor? Diego Jaramillo. Sí, profesor. Ayúdeme acerca de los signos de interrogación y de exclamación. ¿Puede darme algún ejemplo? Bueno, los de interrogación es como si te quedas sorprendido por algo o te dan algo. Los de interrogación. Los de interrogación. Los de exclamación. Digo, los de exclamación. Ya, bueno, muchas gracias. A ver, Sebastián Carrión. Mande, profe. Mande, profe. Ya, uno con el de exclamación y uno con el de interrogación. Con el de exclamación, Padre, ¿cómo te llamas? Y con uno de interrogación, ¿qué haces? De interrogación serían los dos, ¿no es cierto, Darcy? Muy bien, chicos, excelente. Nos vamos a dirigir al texto, por favor, a la página noventa. Listo, ¿me ayuda, por favor, a leer Sebastián? Escribe a partir de cada oración una pregunta o una exclamación. No olvides utilizar correctamente los signos de puntuación. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí nos propone algunas opciones, ¿no es cierto? Luego, lee tu trabajo a toda la clase. Ha llovido. ¿Cómo lo ubicaría usted, chicos? Signos de interrogación o de exclamación. Exclamación. Exclamación, nos dice, bueno. Exclamación. Vamos a ponerlo, entonces. Usted lo va a poner en su librito. Listo, usted lo va a poner en su librito. Lo hacemos como usted está haciendo. No, o de diferente. Sí. Lo hacemos como el color rojo. Lo hacemos de exclamación. Sí, por favor, para que usted vaya observando. Duerme bien. Duerme bien, Bader Córdoba. ¿Será pregunta o exclamación, Bader? Exclamación. Exclamación, muy bien. Entonces, usted le ubica, por favor, los signos. ¿Sí? Y lo escribe. Duerme. Bien. Por favor, con un lapicito nomás. Muy bien. Excelente, entonces, ahí nosotros vamos a ir analizándonos, ¿cierto? Me ayuda, por favor, el siguiente ejemplo. Emily Garzón. Eso es de pregunta. De pregunta nos dice. Vamos a ver. Se ha escapado. Míkele, por favor, los signos de pregunta. Se ha escapado. Claro, si usted desea, lo puede modificar. Usted también lo puede modificar porque usted lo puede poner. Se ha escapado. Con signos de admiración, ¿no? Pero ya depende de cada uno de ustedes cómo desee poner la expresión. Bien. Me ayuda, por favor, Cintia Pacheco. ¿Qué golazo? No, mi vida, de los que tenemos en el texto, no ha llegado. ¿Qué ponemos? Signos de exclamación o de interrogación. De exclamación. De exclamación, dice mí. No ha llegado. Sí ponemos como nosotros con el signo de exclamación o de pregunta. Así es. Usted le puede poner, por favor, como usted considere. Escapable de las dos formas, profesor. Porque dice, no ha llegado. Como que se sorprende. Pero también puede ser una pregunta. Claro, eso le digo. Puede escribirlo usted en signos de interrogación o de admiración. Como gusta. Sí. Aquí, me ayuda, por favor. Jesús. Jesús, ¿entre qué signos va a ubicar la siguiente oración? Entre signos de interrogación o de admiración. Activa su micrófono, Jesús, por favor. Carlos. ¿Me escucho, profe? Sí, mi vida. Con signos de pregunta. Ya, con signos de interrogación le vamos a poner, ¿no lo has visto? Recuerde que los signos van al inicio y al final de la oración, ¿sí? No lo has visto. Excelente. Voy a observar su trabajo, por favor, en el texto. Y me ayuda con el último, por favor, Mónica. Con el último. ¿Qué le ubica, por favor? No te escuchamos, Mónica. No te escuchamos, Mónica. Con signos de exclamación. Ya, con signos de exclamación. Estás feliz. Muy bien. Observe, por favor. ¿Dónde se está? Perfecto. Podemos, todas las oraciones podemos poner con signos de exclamación. Como usted guste. Como usted guste. Yo únicamente lo que hago escribir en el texto es un ejemplo. Usted ya sabe que puede modificar de acuerdo a lo que usted guste, ¿no? Bien, entonces hemos realizado esta actividad. Muy bien. Excelente, chicos. Le voy a esperar un minutito para que usted termine. Bien. La actividad número 15 nos dice, lee la receta y escribe preguntas sobre la receta para hacer tortillas de pan y almíbar. ¿Qué será aquí? ¿Cómo le completaría, chicos? ¿Qué? ¿Lady? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Lady? ¿Qué ingredientes hay que usar? Perfecto. ¿Qué ingredientes necesitamos? Entonces usted le completa, por favor. ¿Qué ingredientes necesitamos? Bien. Y vamos a ir. Ya escribe las preguntas sobre la receta. Ah, ya. Podemos escribirla abajo, ¿no? ¿Qué ingredientes necesitamos? Permítame, voy a ponerle aquí en el, sobre las líneas les voy a escribir nuevamente. Signos de pregunta al inicio y al final, ¿no es cierto? Siempre tiene, siempre tiene tilde, ¿qué ingredientes en el caso de pregunta y exclamación? Pero arriba está, ¿qué? Sí, no se preocupe, pero yo lo voy a poner claramente en las líneas, ¿listo? Eso es, para no confundirnos. Me ayuda, por favor, a leer, Ariel, ¿qué ingredientes necesitamos para hacer tortillas de pan y almíbar? Profes, tortillas de pan y almíbar. Profes, perdón, es que algo le pasó a mi micrófono. Ya, siga nomás, Ariel, coméntenme. Dice, los ingredientes para la tortilla de pan y almíbar es una libra de leche entera. ¿Un litro? Un litro de leche entera, 600 gramos de azúcar, 9 huevos, una libra de aceite. Un litro. ¡Un litro! Un litro de aceite, una palanqueta de pan, 3 cucharadas de canela, 7,300 miligramos de agua. Un litro de leche, chicos, vamos, está muy bien. Ahora, vamos a ver, ¿cuánto? ¿Qué será aquí en la pregunta, chicos? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto? A ver, dígame, Dustin. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, ¿quién me ayuda, Valentina, Darly? ¿Quién está atento a la clase? Vamos. Dígame, Darly. ¿Cuánto necesitas? Ya, pero, ¿de qué? A ver, Valentina. ¿Cuánto, cuánto pongo? No pongo la cámara solita. Yo, Ana, dile. A ver, Joana, dígame, por favor. ¿Cuántos huevos ponemos? Ya, mire, ¿cuántos huevos ponemos? Excelente, muy bien, perfecto. ¿Cuándo, cuándo? Aquí, escúcheme, por favor, la preparación. ¿Me ayuda a leer la preparación, por favor? Jeremy Tene. Entibia la leche en el microondas. Añade la leche y el azúcar hasta que se disuelva. Pon el pan en remojo en la leche hasta que esté blando. Escurre el pan y con manos haz tortillas. Pasa cada tortilla por el huevo para que se queden bien impregnadas. 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 Fríe las tortillas en su sartén bien caliente hasta que queden doradas. Saca las tortillas, déjales escurrir y ponles la canela. Perfecto. ¿Y ahora cómo escribimos aquí? ¿Cuándo? ¿Quién me puede comentar, por favor, Keylan? Keylan, ¿qué podría hacer ahí? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo sacamos del microondas? La leche y el azúcar. A ver, está, por favor, Keylan, yo le estoy preguntando. No active micrófonos en desorden. ¿Cuándo sacamos del microondas? Perfecto. ¿Cuándo sacamos del microondas? ¿Cuándo? Sacamos del microondas. ¿Cuándo? ¿Cuándo sacamos del microondas? 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 ¿Cuándo sacamos del microondas?